Buenas tardes, señores miembros del jurado, señor tesista, ingeniero Gutiérrez, público en general. Vamos a dar inicio a la sustentación de la tesina para obtener el grado profesional de segunda especialización en ingeniería sismo resistente del ingeniero José Luis Gutiérrez Leiva, quien presenta el trabajo de evaluación del efecto Poudin para el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote. El asesor es el magíster Adolfo Gálvez Villacorta. Ingeniero Gutiérrez, cuenta usted con 30 minutos para la exposición de su tema y puede iniciar. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes con todos. Estimada doctora Heidi Jiménez, estimados asesores. El día de hoy voy a presentar mi trabajo de tesina llamado la evaluación del efecto Poudin para el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote. Este tema surge como un análisis complementario a mi trabajo desarrollado en la tesina. La presente sustentación consta de las partes introducción, marco teórico, análisis de la estructura, metodología de aplicación, discusión de resultado y conclusión y recomendaciones. El hospital Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote está ubicado al norte del Perú. En esta zona, en 31 de mayo de 1970, sucedió una de las peores catástrofes del Perú, en la que muchas estructuras colapsaron. Dada esta necesidad de tener centros hospitalarios por la destrucción total, es que se recibió diferentes ayudas internacionales. Por ejemplo, de los gobiernos de Yugoslavia, del gobierno de Alemania. Dentro de esas ayudas se vio la necesidad de implementar un hospital en esta ciudad. El hospital fue diseñado en 1974 por el ingeniero Carlos Cazabón. Y luego de haber sido diseñado, se terminó su construcción e inauguración en 1981. El hospital consta de seis niveles. Tiene áreas de hospitalización, laboratorios. Y una acotación importante es que en esta temporada de pandemia de COVID, fue declarado hospital COVID, que fue el único de la región. En 1997, el SISMIC realizó un estudio sobre esta estructura, encontrando que los desplazamientos que se obtenían en el análisis eran bien grandes, eran bien generosos. Entonces, también indicaron que se tuvo una vulnerabilidad estructural de un nivel medio. Como bien se conoce en experiencias pasadas internacionales, las estructuras que tuvieron desplazamientos grandes, tienden a generar golpe entre ellas. Como lo ocurrido, por ejemplo, en el sismo de México del 85. O por ejemplo, el caso de San Francisco del 71, donde aquí la torre de escaleras colapsaron, las cuatro torres del hospital, debido al efecto de golpe, entre otros factores. Entonces, determinar el efecto, este efecto pounding y conocer sus efectos en la estructura es muy importante. El efecto pounding en sí se define como el golpeteo que puede ocurrir entre dos estructuras, producto del comportamiento dinámico, debido a una carga sísmica. Ahora, este golpe puede ocasionarse, principalmente se ocasiona porque la junta es insuficiente. Existen otros parámetros, como por ejemplo, las características del suelo o las características de la estructura, que es la que incrementan esta posibilidad de impacto. Entonces, una junta sísmica en sí es una separación necesaria para evitar este golpe entre estructuras. El efecto pounding en sismos pasados ha sido identificado y estudiado, y aquí coloco los casos más emblemáticos. Hasta antes de 1970, en la década de los 50, en Estados Unidos, este efecto solo era bien subestimado. Simplemente se daba recomendaciones prácticas de colocar determinadas pulgadas por determinado número de pisos sin mayor razón. Pero fue hasta 1971 que ocurrió un desastre, que este hospital, el Oliveview, colapsó en su totalidad a pesar de haber sido inaugurado tres meses antes del terremoto y que cumplía con la normativa de esa época. Es ahí donde se observa que era muy importante tener cuidado en la junta sísmica, especialmente en este tipo de estructuras que son esenciales luego de un terremoto. Pero el caso más reconocido es lo que ocurrió en el sismo de México del 85, donde fue un sismo que hizo el colapso de muchas estructuras. El investigador Bertelo identificó que el 40% de los edificios que colapsaron tuvieron que ver con el efecto de golpe. Y de ese 40%, el 15%, la causa principal fue el efecto de pounding. Entre otras cosas que encontró él fue que, a pesar de que se tenían las juntas sísmicas existentes entre edificios, no estaban adecuadamente construidas o estaban con encofrados perdidos, o había una serie de deficiencias en la supervisión de estas obras. Y también en Loma Prieta ocurrieron muchas destrucciones de viviendas en una zona de Oakland, de alrededor de 500 viviendas por el efecto pounding. Aquí en el Perú, en el último sismo del 2007, que ocurrió en ICA, en donde se identificó que aproximadamente el 80% de las viviendas colapsaron, que fueron equivalentes a 60.000 viviendas, en su mayoría informales. Este sismo, pues, con respecto a los edificios para hospitales, fue colapso casi total de los dos hospitales más importantes del momento. Entonces, aparte de eso, se identificó que no se tuvo un registro oficial del efecto pounding. En el informe de sériesis que pude encontrar de este sismo, de este terremoto, identificaron dos casos, que es los que vemos acá arriba, en el cual se genera una falla grave, digamos, en una edificación de vivienda, y en el otro lado, sí, una falla de colapso por el efecto pounding. Posiblemente se hayan tenido muchas más fallas, pero debido a la naturaleza informal de las estructuras, haya estado inducida ahí, interna, camuflada, este efecto, ¿no? Bueno, el modelamiento de pounding se realiza en este trabajo, utilizando el modelo basado en fuerza. Es el tomado del investigador Jankowski, que es un investigador polaco que trabaja mucho tiempo en este tipo de efectos. Él propone este tipo de modelo, en el cual se tienen dos masas, un resorte y una separación. ETABS, dentro de sus teorías, incluye este elemento, como tal, en el cual se dice que tiene una apertura opening, que en este caso sería la junta sísmica. Cuando esta junta es superada, es que se genera la fuerza de impacto. Si no se supera, no tiene contacto. En DIANA, el elemento utilizado para modelar el pounding es el elemento spring, en el cual se induce un historial de fuerza de desplazamiento de los resortes, en el que se le hace que tenga una separación, que sería la junta sísmica, y cuando llega a superar esa apertura, se activa el resorte. Entonces, la estructura que se aplicó este estudio es el hospital regional de Chimbote. Aquí se ve su vista en planta, donde se observan los bloques, se observa la simetría de los bloques A con E, B con D, y en elevación también tienen la misma altura de entrepiso, la misma altura máxima. Se observa que las juntas sísmicas que tiene este hospital son de 75 milímetros, los concretos que se tienen, es del piso 1 y piso 2 de 24.5 megapascales, a partir del piso 3 hasta el último nivel de 21 megapascales. Las vistas típicas de las plantas, son estas que se observan aquí, es casi lo mismo en todos los niveles. Entonces, para poder hacer este trabajo, se hizo una calibración del modelo. Esta calibración se utilizó el programa Diana. Para poder estar seguros que el programa Diana iba a ser un buen calibrado del modelo, se hizo una, se propuso elaborar una calibración a escala natural, la cual consiste en tomar resultados de un hospital, hospital, de un edificio a escala real, ensayado en la mesa vibradora más grande del mundo de e-defense. Estos resultados fueron propuestos, fueron proporcionados por el doctor Takuya Nagae. Tomando esta data, se elaboró el modelo dentro de Diana para poder replicar el ensayo de laboratorio. Luego de muchas configuraciones, se logra encontrar que los desplazamientos máximos en la dirección X y Y son similares y las fuerzas cortantes en la base, en las dos direcciones, son muy similares. Con esta respuesta, nosotros podemos estar seguros de que Diana es un buen programa para realizar calibraciones estructurales. Sin embargo, para el caso de este estudio, se tuvo que tomar una calibración por elementos estructurales. Esta calibración por elementos estructurales fue seleccionando las columnas y placas del hospital, extrayendo los parámetros característicos como las relaciones de esbeltez, las relaciones de cuantía, la relación de carga, y con esas características de estos elementos del hospital, se procedió a buscar dentro de la base de datos del PIR ensayos que tengan estos mismos parámetros característicos. Una vez identificados los más similares, se procedió a ensamblar los modelos en Diana. Luego de eso, los resultados encontrados se presentan en estas gráficas. El ensayo del PIR serían las curvas de color negro y lo obtenido en el modelo de Diana es las curvas en color rojo. Aquí se puede observar que son muy aproximados los valores, no solo visualmente, sino por las características que tienen estas curvas, como la apertura de lazos, las rigidez iniciales, las resistencias máximas, la resistencia última. Entonces, basado en estas respuestas, se determinó que el modelo está calibrado. Esta configuración que se encontró para esto fue aplicada luego en el modelo del hospital. Bueno, como este trabajo es una extensión de la metodología FEMA usada para el trabajo de investigación de vulnerabilidad de la estructura, se tomó en cuenta las características aplicadas en esa metodología, las cuales te recomiendan emplear 11 registros sísmicos, los cuales fueron seleccionados en función de las características de tener magnitudes altas y similares, de tener tipos de suelos similares a los del estudio y de tener que sean de mismas fallas tectónicas. En este caso, todos estos son de sublución. Teniendo identificados los 11 registros sísmicos, se procedió a determinar los 8 espectros de peligro uniforme. Estos 8 espectros de peligro uniforme, también por recomendación de FEMA, se elaboró una curva de colapso de la estructura en la cual se secciona, esto es basado en el tiempo, se secciona en intervalos, 8 intervalos los recomendados por FEMA y con esto se obtienen las probabilidades anuales de excedencia. Estas convertidas en periodos de retorno y teniendo la ubicación del estudio, el amortiguamiento y el periodo de la estructura, se pudo ensamblar los 8 espectros de peligro uniforme que son usados en el trabajo. Estos 8 espectros de peligro uniforme con los 11 registros generan combinaciones que salen 88 situaciones sísmicas para cada bloque, el bloque A, el bloque B y el bloque C. Bueno, aquí se tienen los modelos ya calibrados del bloque A, del bloque B y del bloque C en Diana. Se realiza el análisis modal para encontrar los periodos de las estructuras. Se nota que los periodos de los tres bloques son de traslación en X. Luego, empleando el nivel de peligro de la norma, se hace un análisis de espectro de respuesta de cada uno de ellos. Se encuentran sus desplazamientos máximos en el bloque A, por ejemplo, el piso 6 de 92 milímetros y así los otros bloques. Luego, con los 264 análisis que se realizaron del análisis no lineal tiempo-historia, se desarrollaron las curvas SIDA y luego, para cada bloque, cada curva SIDA. Bueno, la metodología entonces propuesta para este trabajo ha sido elaborar los modelos calibrados, que ya se presentó, la selección de los registros sísmicos, realizar el análisis no lineal tiempo-historia, desarrollar las curvas SIDA y ahora vamos a evaluar la junta sísmica, la evaluación del efecto Pounding e interpretar estos resultados. Para evaluar la junta sísmica, primero se buscó bibliografía relacionada al cálculo de juntas sísmicas de otras normas internacionales. Aquí presentamos la de la Sociedad de Ingenieros Civiles, el AC41 y el AC7, donde ellos plantean que se tiene que calcular con la raíz cuadrada de los desplazamientos inelásticos al cuadrado, de la suma de los desplazamientos inelásticos al cuadrado. Y se observó que en las tres normas se recomienda el mismo criterio. Y esta norma de acá es el Eurocódigo, el 8.1, que es para diseño sísmico. Y también se buscó, obviamente, la norma actual, la del 2018, que recomienda el 6 por mil de la altura de la estructura. Y también, debido a que esta estructura fue diseñada en el 74, la normatividad vigente en su momento fue la de 1970. Se encontró que se empleaba esta expresión que estaba en función de la altura de la estructura. Aquí, teniendo los resultados de los análisis inelásticos, se estimó, se calculó, que las juntas sísmicas mínimas que recomiendan estas normas son de 135 milímetros. Y la norma actual recomienda 124 milímetros. Y la norma del momento recomendó 93 milímetros. Sin embargo, el edificio cuenta con 75 milímetros. No se explica, debe haber sido criterio del proyectista haber considerado menos de lo que la norma recomendaba en aquel entonces. Entonces, para evaluar este efecto, se ensamblan un modelo en ETAPS, el modelo unificado, donde incluye el bloque A, el bloque B, y el bloque C. Aquí se colocan los elementos tipo GAPS, y se estudia este golpe, esta situación de pounding, para tres casos representativos. El primero es el máximo total. Esto se ha obtenido de las curvas de curvas IDA, y esto de acá, el máximo es 0.30, el mínimo es 0.30, también fueron tomados con el criterio de que este estudio tenga validez ante el documento oficial actual, que sería la norma sísmica. Entonces, se propone estudiarlo para un nivel de peligro de la norma actual, que sería aproximado. Entonces, acá se ve una vista secuencial de cómo suceden los desplazamientos de la estructura, y se obtienen los desplazamientos, por ejemplo, en el piso 6, en el punto entre el bloque A y B, se observa que uno en color azul sería el desplazamiento en ese punto de uno, y el otro color sería, el color naranja, sería del otro extremo, en donde las juntas sísmicas se llegan a tocar o superar la separación, es que se generan las fuerzas de cada uno de ellos, y de igual forma para el otro lado. Teniendo así este cuadro resumen, donde se observa que para un máximo total, una situación sísmica de máximo total según las curvacidas, se obtiene que ya se genera el contacto a partir del piso 2 con una fuerza superior a 100 toneladas, llegando en el piso 6 hasta tener 800 toneladas aproximadamente. Para la situación máxima es 0.30, de igual forma, a partir del piso 3 ya se tiene la situación de contacto con una fuerza de 20 toneladas llegando hasta el piso máximo de 480 toneladas aproximadamente. Y para la situación mínima es 0.30, no se genera espectro pound, por eso es que las fuerzas son 0. Este mismo estudio se hizo para utilizando el software Diana. Se ensambló de igual forma el modelo unificado con el bloque A, B y C para las tres mismas situaciones sísmicas. Se observa aquí la secuencia de cómo se generan los desplazamientos de cada uno de ellos y aquí se obtienen los resultados más representativos, donde los esfuerzos del concreto, por ejemplo, son superados de 21 megapascales o 23.5 megapascales llegando hasta casi el doble o al triple de 56 megapascales según sea el elemento. De igual forma los aceros de refuerzo de los bloques A, B y C también superan el esfuerzo de fluencia llegando hasta 565 megapascales. Aquí quisiera hacer una presentación de de cómo se observa este fenómeno en cada uno de los bloques. El bloque de la izquierda es el modelo en ETABS donde se observa este es para la situación máxima total donde se observa el comportamiento dinámico de los bloques. Claramente se ve que el bloque B que es el que más tiene desplazamientos es el que genera en realidad el efecto founding entre ellos. Y este es con el programa ETABS y a la derecha es con el programa DIANA donde se observa cómo los bloques se desplazan y generan desplazamientos superiores a los de la junta sísmica los cuales son los que ocasionan el golpe en este caso en el caso de DIANA son los esfuerzos en los elementos que superan el esfuerzo de 21 megapascales del concreto y de los 420 megapascales de la cera. ¿Qué es lo que discusión de los resultados encontrados? Entonces para la situación de lo que es en sí la junta sísmica se tiene que su junta actual del edificio son de 75 milímetros los cuales no cumplen con la normativa actual. Después se entiende que por ejemplo los desplazamientos entre el bloque A y B superan los 75 milímetros ya solo con los análisis independientes. Los análisis independientes sin incluir el efecto pounding nos arrojan desplazamientos de hasta casi el doble de la junta sísmica lo cual nos dio un indicio de que realmente iba a suceder el efecto pounding. Y esto se comprueba pues con las fuerzas de impacto que son superiores a 100 toneladas para máximo total y los esfuerzos también que son superiores a los esfuerzos de los elementos. De igual forma se analiza para el máximo es 0.30 y para el mínimo es 0.30 Se comentó que tuvo este edificio un estudio acerca de un estudio realizado por el SISMIT en el 97 sobre la vulnerabilidad de la estructura. En este estudio solo se encontró la información del bloque A y B no se tuvo del bloque C. ya ya ellos en la época determinaron que la estructura era insegura frente a sismos porque encontraron que los índices de vulnerabilidad eran de nivel medio y también en los resultados que ellos encontraron con los análisis los modelos lineales que ellos utilizaron ya se encontraban que por ejemplo el bloque B ya desplazaba 118 milímetros superando la junta sismo a pesar de tener esta información no no se encontró en este estudio consideraciones o mención sobre el efecto de golpe entonces con estos datos que se encontraron de este estudio se comparó con los resultados obtenidos en esta tesis en esta tesina y se comparó por ejemplo los periodos de la estructura que eran muy similares este este modelo empleado del sismit fue calibrado con vibración con vibración natural con microtremores en la azotea lo cual nos confirma que el modelo es muy similar en los resultados lo cual la calibración valida la calibración bueno aquí se tienen los desplazamientos por el RSA de la tesina y aquí los desplazamientos de la norma de 1977 y de 1997 esto porque a la hora del estudio la norma vigente era la de 1977 pero se sabía ya que se tenía la propuesta de norma de 1997 por lo cual ellos decidieron realizar para los dos casos de estudio conclusión se concluye que si existe el efecto funding y que va a ocasionar el colapso de la estructura por presentar daños muy graves se concluye también que el ancho que se tiene actualmente no cumple con la normativa también se concluye que los esfuerzos y fuerzas encontrados son bien elevados a pesar de que esto como bien se ha visto ha sido desarrollado en dos softwares diferentes que no tienen relación alguna y que ambos votan resultados que marcan la tendencia similar en ambos casos y confirman también lo encontrado en el sismit luego se concluye también que software diana es un excelente software para realizar calibraciones estructurales después se concluye que tienen la tesina con los resultados del sismit tienen un comportamiento muy similar se recomienda tener esta información como una información confiable debido a que los cálculos realizados son bien extensos y en todos los casos marcan la misma tendencia del daño a la estructura debido al efecto del golpe se recomienda también presentar estos resultados en complemento con el estudio de evaluación del desempeño del hospital a los responsables para que ellos tomen en conciencia el comportamiento de la estructura y puedan tomar medidas preventivas una de esas medidas preventivas que ya fue dada en el 97 por el sismit era rigidizar la dirección empleando placas de concreto armado aquí en esta tesina también damos la misma recomendación y confirmamos lo indicado por ellos en el 97 y la recomendación final sería que en futuros estudios sobre este hospital se consideren por ejemplo en el caso de la calibración emplear la base de datos de ensayos realizados aquí en el Perú muchas gracias por su atención gracias ingeniero Gutiérrez pasamos a las preguntas por favor iniciamos con el doctor Roque Sánchez Mesa si tiene preguntas para el ingeniero Gutiérrez buenas tardes con todos al principio no pude saludarlos José Luis buenas tardes por tu presentación buenas tardes al profesor Galvez al profesor Fernández Ávila también bueno como te dije tu presentación ha sido buena ha sido breve y concisa justo al punto en el cual nosotros queremos tratar durante la revisión de tu de tu tesis de tu tesina te hice una pregunta ahora tengo dos entonces una de ellas fue el tema de que la calibración que habías realizado es efectivamente con unos modelos que son fuera del Perú son unos modelos que se han que se han utilizado en Japón entonces yo te había consultado si bien la parte elástica o sea el periodo tú obtienes una calibración similar a lo que se obtiene en campo con una vibración ambiental que es la parte elástica la parte inelástica los modelos conceptivos de histéresis generalmente a veces no son similares entre un país y otro porque el concreto no es el mismo a pesar que tenemos normativas más o menos similares tú estás utilizando una de Japón inclusive el acero también es la curva de fuerza de formación es ligeramente diferente tú sabes que nos regimos por el ASTM 615 y de todas maneras cada país tiene una cierta variación una cierta curva característica entonces cómo has podido incluir todos estos efectos que no son propios de acá del Perú para poder validar el programa con el cual has trabajado bueno has trabajado con dos programas entonces cómo has incluido cómo se ha hecho para poder justamente traer extrapolar los resultados o la calibración que has hecho con otros modelos de fuera ingeniero mire con respecto a la calibración los resultados que yo usé del ensayo de Japón en realidad son para comprobar primero si el software era adecuado o sea toda la información la data que yo he empleado de los ensayos de e-defense del doctor Takuya Nagaer ese modelo en sí fue solo para comprobar que Diana es adecuado para eso hasta ahí llegué con esa parte y luego para ya trabajar netamente con el hospital empleé la base de datos del PIR que son de los de Estados Unidos esa base de datos es de libre acceso y esa esa data puede contar con esa data al momento de la calibración y lo decidí emplear ahora en qué criterios yo decidí inclinarme por ese lado el primer factor fue que no contaba con una data disponible de ensayos de acá del Perú o sea no existía así como el PIR que tiene su página web que uno ingresa las relaciones los parámetros característicos y tiene libre acceso a estos resultados entonces eso no encontré aquí en el Perú ahora más allá de eso es que si bien es cierto son ensayos de otro país tuve el criterio de decidir de que acá nosotros en el Perú empleamos muchos de los criterios tomados por el ACI y esos ensayos realizados allá son con recomendaciones de ACI entonces esa fue la idea de que yo tomé para emplear acá la calibración efectivamente como le comenté en su momento tiene razón los resultados con los ensayos del concreto peruano el acero peruano definitivamente va a haber un afinamiento del modelo y de los resultados en conjunto pero eso no fue posible por lo que le expliqué claro es comprensible nosotros no contamos acá con mucha información entonces los resultados yo creo que también son no es que estén mal sino es que están bien y como tú dices tal vez afinar un poco más los resultados porque con tal vez ensayos propios tomándose muestras tal vez representativas ojo que también es del año setenta y cuatro creo que escuché el setenta y cuatro es la construcción entonces son aceros antiguos son aceros donde pues la normativa peruana recién también estaba empezando normativa sísmica y una segunda pregunta y es la última nada más ya el como aparte de esos muros unas placas que se proponen generalmente se proponen para este tipo de estructuras lo más lo más directo es poder aplicar una placa adicional unas placas en la zona más flexible pero esas placas pues trabajarlas es bien complicado porque hay que atravesar las losas hay que conectarlas y todo es un trabajo bien delicado aparte de eso ¿qué otra posibilidad podría tener este hospital? ¿algún otro dispositivos que puedan evitar meternos a hacer esta clase de intervenciones que son bien complicadas en una estructura existente efectivamente yo le voy a ser sincero cuando yo estuve desarrollando mi tesis de maestría surgió este tema yo desde un inicio creí que mi tema de tesina iba a ser el reforzamiento de esa estructura asumiendo que siendo una estructura antigua pudo haber tenido ese problema ahora no he ahondado en el tema de las opciones de reforzamiento sé que existen muchas entonces simplemente pues la más tradicional y la más sencilla de hacerlo yo confirmo que es el de placas y si bien lo que usted me dice es cierto en los edificios normalmente incluir las placas en un edificio es complicado porque altera la estética incluso de la estructura pero en el caso particular de este hospital yo que estuve adentro del hospital identifiqué pórticos limpios porque la configuración de la arquitectura lo permite y yo sospecho no lo dice el informe del Sismith pero yo sospecho que ellos también vieron eso por eso es que recomendaron el uso de placas como el más adecuado lógicamente hay diferentes técnicas que podrían ser aplicadas a esta estructura y que serían razón de un estudio complementario para ver cuál de ellas es la más adecuada y la que mejor resultados entregan José Luis muchas gracias por mi parte esas fueron las dos preguntas gracias gracias doctor pasamos a las preguntas del doctor Fernández Dávila González por favor gracias algunas consultas la presentación muy muy buena muy concisa nos felicito pero tengo algunas dudas la primera es en la calibración que usted realizó bueno el doctor Roque ya adelantó alguna de las preguntas que iba a hacer pero no me quedó muy claro dos cosas la primera es cómo manejó la variabilidad de la resistencia del concreto y la otra es si en la calibración de los muros de corte incorporó cómo hizo para incorporar precisamente el efecto de corte sí mire yo cuando hice la calibración de las columnas y las y las placas lo que hice fue extraer estos parámetros característicos para tratar de buscar el ensayo que más se adecue a estos valores yo dentro de la data que examiné del PIR encontré los más similares y realicé los modelos ahora los modelos como tal fueron en realidad fueron bastante estudiados tuve que hacer bastantes diferentes pruebas de estos modelos para poder lograr obtener que más o menos los lazos sisteréticos cumplan con los con lo con lo encontrado en los en el laboratorio eso eso fue lo que lo que realizó pero cómo lo hizo porque en el caso de columnas y vigas el comportamiento es flexural y no hay más pero en el caso de un muro cómo hizo para manejar esos dos esos dos tipos de comportamiento porque eso puede ser eso puede ser la razón por la cual el matching que usted mostró en las placas no sea completamente similar en la zona de degradación de 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 inversión de carga ¿no? Sí efectivamente los modelos el modelo que empleé dentro del Diana para simular el lado de tensión y el lado de compresión del concreto el Diana te ofrece un abanico de posibilidades se tuvo que tratar de buscar el más adecuado para encontrarlo ahora a manera de complemento a su pregunta con respecto a que si esta esto esta calibración digamos en placas es la adecuada yo tuve suerte que durante la etapa de calibración de la tesina el doctor Oriol Arnau desarrolló una sustentación de un trabajo muy interesante utilizando Diana y utilizando configuraciones muy similares a las mías él efectivamente no solo en su trabajo demostró el enmayado adecuado para placas sino también demostró con ensayos de laboratorio que las placas tanto en en laboratorio como en en el software Diana con las calibraciones muy similares a las mías obtenía resultados de fuerza de desplazamiento muy parecidos por ahí también fue que lo lo tomé como como adecuado los resultados encontrados la 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 el parecido es bastante bueno en realidad ¿no? pero quería de curioso le estoy haciendo esa pregunta en realidad ya a ver el otro el otro tema puede mostrar la tablita de resultados por favor de los desplazamientos me asaltó una duda ¿cuál? hay una hay un slide donde usted pone ahí al lado izquierdo las 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 este expresiones de las de las diferentes normativas ah aquí ah esa esa la pregunta es en esta evaluación usted ha considerado respuestas sincrónicas o en esta evaluación usted ha tomado respuestas sincrónicas o ha tomado los máximos ah ya no mire aquí la las normas que encontré estos estos cálculos que ve acá son no 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 espera la pregunta es bien bien directa sí quiero saber nada más no no me no me mencione las normas porque las normas están ahí resumidas en las expresiones ajá lo que quiero saber es para evaluar estas respuestas usted ha tomado como hecho ha hecho análisis tiempo historia quiero saber si es que ha tomado respuestas desplazamientos sincrónicos o son máximos absolutos ah ya para este caso ha sido los resultados con el peligro nivel de peligro de la norma para los modelos inelásticos y de y de los resultados que he obtenido tomé los máximos y eso fue lo que lo que yo incluía acá porque consideré que el desplazamiento máximo eran eran necesarios para para estimar la separación mínima que debería tener la estructura ok y la última pregunta en los modelos de de golpeteo que por ahí usted mostró al final si puede puede mostrar nuevamente la pregunta es si de alguna forma hay déjelo ahí ha considerado una suerte de acoplamiento de efectos porque si bien es cierto la estructura se va a mover durante la ocurrencia de un sismo que pasa con el golpeteo que le genera un efecto adicional dinámico a su propio proceso vibratorio eso lo ha podido lo ha podido investigar lo único que incluí que yo he incluido en este estudio de founding del modelo en Diana Diana en sí te ofrece otro tipo de elementos de contacto pero el seleccionado aquí para este trabajo fue con Spring no 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 pero es que mi pregunta no va por el lado de la modelación eso está muy bien mi pregunta va por el lado conceptual porque en México cuando hubo este problema se presentó el fenómeno de de degradación progresiva ¿no? que en buena que en buena cuenta el choque que existió entre las estructuras que tenían pounding iba degradando de manera casi muy rápida la resistencia del edificio más más vulnerable y eso es porque hay un efecto de superposición de efectos en el choque que es una vibración que el edificio no tenía presupuestado digamoslo tomando el término prestado de la economía claro eso era lo que eso era lo que quería consultar ok esas son mis preguntas muchas gracias de acuerdo doctor ok gracias doctor por favor ahora el asesor el magíster ingeniero Adolfo Galvez Villacorta alguna aclaración pregunta retomando lo que acaba de decir el doctor perdón sí el doctor Fernández cuando José Luis estaba haciendo los modelos para la simulación numérica él decidió usar resortes porque podía comparar con el ETAF que también tiene resortes y bueno ponían el gap ahí para poder ver cuándo se activaba o no se activaba la rigidez yo me quedé buscando más información ya la encontré después incluso me comuniqué con la gente de Diana ellos sugieren que para el efecto pounding debería usarse interfaces ¿por qué? primero porque va a tomar en cuenta que el contacto no es en un punto y cuando uno hace simulaciones numéricas y el contacto lo hace en un punto y se activa resulta que uno tiene grandes concentraciones de esfuerzos que a veces generan respuestas que no suelen ser las más adecuadas y el gran reto es darle las propiedades de las interfaces porque darle la propiedad al resorte es más o menos simple pero darle la propiedad a la interfaz es un tema de palabras mayores así que yo le iba a preguntar a José Luis si él ya ha practicado para tratar de usar las interfaces porque ese es contacto de superficies y no necesariamente contacto de puntos pero yo no esperaba que lo haga porque además al usar la interfase el requerimiento de hardware se vuelve mucho más grande solamente ese comentario José Luis ya ingeniero ok muchas gracias si no hay más preguntas podemos pasar a deliberar por favor nos envía aquí a deliberar el señor suporte un comentario de la Gracias. 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 Muy bien. Vamos a dar lectura al acta de sustentación de Tecina para obtener el grado profesional de segunda especialización en ingeniería sismo resistente. En la Universidad Nacional de Ingeniería de la Ciudad de Lima, siendo las 16 horas del día lunes 29 de noviembre del año 2021, se reunieron en la sala de sustentación virtual de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil bajo la presidencia del magíster ingeniero José Wilfredo Gutiérrez Lazares, decano de la facultad, con la asistencia de la doctora Gedi Marcela Jiménez Llavar, directora encargada de la unidad de posgrado, del doctor Roque Alberto Sánchez Mesa, del doctor Víctor Iva Fernández Dávila González, como especialistas, del magíster Adolfo Gálvez Villacorta, como asesor de la Tecina, para proceder a la sustentación virtual para obtener el grado profesional de segunda especialización en ingeniería sismo resistente de don José Luis Gutiérrez Leiva, quien presentó el estudio Evaluación del Efecto Pounding para el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote. Los señores, miembros del jurado, luego, dispuesto el tema y absuelta las preguntas, lo declararon con el calificativo de excelencia. Firman el acta, doctor Roque Alberto Sánchez Mesa, doctor Víctor Fernández Dávila González, como especialistas, magíster Adolfo González Villacorta, como asesor, doctora Gedi Marcela Jiménez Llavar, como directora encargada de la unidad de posgrado, y magíster José Wilfredo Gutiérrez Lazares, como decano de la facultad. Nuevamente, ingeniero en nombre del jurado y mío propio, mis felicitaciones por el excelente trabajo presentado, muchos éxitos en su vida profesional, y no olvide llevar siempre bien en alto el nombre de nuestra universidad. Muchas gracias, felicitaciones. Su asesor seguro quiere darle algunas palabras. José Luis, ya después de mucha brega has llegado a esta parte. Como dijo la doctora Gedi en la mañana, no te olvides, el próximo año parece que comienza el doctorado. No pierdas la oportunidad. Lo esperamos. Bienvenido. El gran reto es ese. El gran reto es ese. Y nuestro país necesita gente como tú, José Luis. Muchas gracias. Sinceramente. Y la universidad necesita que sus semilleros sigan en su camino, ¿no? Así es. Muchas gracias, entonces. Muchos éxitos. Ok. Gracias. Buenas tardes a todos. Felicidades, José Luis. Felicidades, José Luis. Felicidades. Muchas gracias con todos. Me despido, Adolfo, Roque, doctora, Víctor, también. Encantadísima.